Soy Coldo, Coldo Artola, y estoy inmerso en una búsqueda de nuevas capacidades personales y he encontrado que Tabacalera, Eriquilas, gracias a los talleres, me está aportando muchos conocimientos y puedo aplacar mis inquietudes personales. El taller que vamos a dar hoy es un taller de escaneado en 3D, que viene un poco a terminar los talleres que ha habido previos. En las semanas anteriores ha habido talleres de diseño en 3D, donde desde cero se diseñaba una pieza. Hoy vamos a ver cómo, gracias a un escáner, vamos a poder tener el objeto digitalmente en el ordenador y vamos a trabajar con el objeto y lo vamos a preparar para lanzar a la impresión y pasar de lo digital a lo físico. Va a ser ameno porque me parece que hay unos cuantos escáneres y vamos a estar escaneándonos los unos a los otros, o sea que va a ser entretenido, vamos a pasar bien. Pues yo conocí Eriquilabs el año pasado en verano, cuando se empezaba un poco a escuchar el tema de las impresoras 3D y justo coincidió que Eriquilabs dio un taller para montar impresoras, me parece que era en julio, julio de 2013, y me apunté y descubrí un mundo nuevo que no desconocía. Yo soy programador y yo estaba todo el rato picando código. Entonces aquí he descubierto un mundo nuevo que combina lo físico con lo digital. Gracias a las impresoras he descubierto el mundo de la robótica, el mundo de la domótica y bueno, he aprovechado que Eriquilabs ha estado impartiendo talleres de Arduino, todo basado en lo que es el conocimiento libre en open source. Y al final, pues yo también trabajando en casa, un poco investigando por mi cuenta, he pasado de ser alumno a de coger conocimientos a poder transmitir conocimientos. Y la prueba es que hoy voy a dar el taller un poco de escaneo en 3D. O sea que me siento muy a gusto con la evolución que estoy teniendo.